Noticia Internacional En materia internacional tenemos que las protestas en Curacao no han disminuido, a pesar de que el gobierno de la isla holandesa decretara toque de queda este jueves, para frenar las protestas y las olas de saqueos que se han generado luego de que este miércoles se despidieran al menos 400 empleados públicos por la pandemia de COVID-19 y el aumento de los impuestos. El medio digital Noticias de Curacao reseñó que los disturbios en Curacao continúan. El cuerpo de bomberos estuvo trabajando incansablemente para apagar incendios que fueron provocados en distintas localidades. Alrededor de 50 alertas fueron recibidas entre miércoles y jueves. Se registraron varias protestas en algunos puntos como Río Canario, que en algunos casos octaculizaron el tráfico automotor y se presentó un caso de hostigamiento a los familiares de un ministro del actual gobierno. El despido de más de 400 trabajadores públicos y un presunto incremento en los impuestos desató la furia de los pobladores de Curacao. Desde el miércoles 23 de junio, los saqueos y quemas de fachadas de la localidad se avivaron en la región, luego de conocerse de los injustificados despidos, siendo en su mayoría trabajadores de la refinería. Por su parte, medios digitales indicaron que los ciudadanos protestaron frente a la sede del gobierno de Curacao, exigiendo la renuncia inmediata del mandatario en ejercicio. Las manifestaciones mantienen en alerta a las autoridades, ya que los habitantes votados y la baja en el pago de los beneficios son otra de las razones por el cual la isla se encuentra encendida. Para Noticia, Impacto.